¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy os traigo un modelo que me ha encantado, es un modelo descatalogado, es un modelo que os va a encantar Y es un modelo que seguro que a muchos de los coleccionistas que me estáis viendo ni siquiera conocéis, ¿vale? La verdad es que lo tengo en mi colección desde hace aproximadamente un año, año y medio Y lo compré en la web de mi amigo Héctor Rubalcaba, en la web de la navajería Pero antes de irnos con la review, quiero poneros un poquito en situación Y es que corría el año 1999 cuando Victorinox sacaba al mercado una nueva colección llamada Estilo de Vida Esa colección constaba de 4 modelos de Victorinox, entre los que se encontraba la Golf Tool, la Sport Ratchet, la Fieber Tool Y esta que hoy os traigo, que es ni más ni menos que la Victorinox Auto Tool, ¿vale? Es un modelo que solamente estuvo a la venta entre el año 1999 y 2001 Tenía unas dimensiones demasiado grandes, sus herramientas no funcionaban del todo bien Y solamente salió para el mercado americano Pero a mí me da exactamente igual porque para mí es una gran pieza de colección Así que si queréis ver la review de esta Auto Tool, no tenéis más que esperaros a después de la intro Bueno chicos, pues aquí la tenemos Y como estáis viendo, viene dentro de esta caja de color gris que antes os mostraba Y que para mí tiene un gran defecto Y es que la caja es demasiado grande para la Auto Tool Eso hace que con cualquier movimiento la Auto Tool se mueva y la caja se machaque ¿Vale? Por otro lado quiero deciros que la Auto Tool está nueva a estrenar De hecho viene con una etiqueta puesta que no se la he quitado ¿Vale? Y con instrucciones de uso Nunca se había usado hasta que realicé este vídeo Un dato curioso es que si nos vamos al lateral de la caja Aquí podemos encontrar lo que antes os decía Y es esa gama de modelos llamado Life Steel Que a través de estos iconos nos presenta el resto de herramientas Aquí podemos ver un coche que sería para la Auto Tool Aquí una bandera, sería para la Golf Tool Aquí una especie de surfista para la Sport Ratchet Y aquí un ordenador para la Cyber Tool Otro dato curioso es que si nos vamos a este lateral Podemos ver como la caja viene con el precio al que se vendía por aquel entonces Esta marca en concreto 97 dólares Yo recuerdo que solo se vendía para el mercado estadounidense Ahora si vamos a sacarla de la caja Caja por aquí Y como estáis viendo Esta Auto Tool viene dentro de esta funda de neopreno ¿Vale? Que la verdad es que la protege bastante bien Recordemos que no hace falta que tenga el soporte para el cinturón Porque esta herramienta se fabricó exclusivamente para el automóvil Para llevar en la guantera Vamos a quitar el velcro Y vamos a ver que tenemos aquí Y son ni más ni menos que las instrucciones Que como antes os había dicho Están en perfecto estado Vamos a abrirlas ¿Vale? Y aquí en la parte superior Nos habla del resto de multiherramientas Que formaban parte de esa Lifesteel Tools ¿Vale? Ahí estáis viendo las Sport Ratchet La Golf Tool Y la Cyber Tool Y aquí nos dice que Esta Auto Tool consta de 14 funciones ¿Vale? Lo demás os lo voy a enseñar yo ahora mismo Ahora si vamos a sacarla de su funda Y ver en todo su esplendor Esta Victorinox Auto Tool Que como estáis viendo Viene con la etiqueta que antes os mencionaba Y que es verdad que con el paso del tiempo se ha ido borrando Pero yo no pienso quitarla Bueno, las dimensiones de esta Auto Tool Son enormes Cuando digo enormes Es que lo son ¿Vale? Por desgracia no tengo aquí ninguna Swiss Tool para compararla Pero sí que tengo la Swiss Tool Spirit ¿Vale? Para que veáis esa diferencia de tamaño O sea Sabéis que entre medias estaría la Swiss Tool Pero es que incluso la Swiss Tool es más pequeña que esta Auto Tool ¿Vale? Es bestial Bestial De hecho El que sea tan grande fue uno de los motivos por el que se vendió tan poco Como estáis viendo Viene grabada en la parte superior con la palabra Victorinox Y con la palabra Auto Tool Con el nombre del modelo Sus cachas son de acero inoxidable Y consta de 14 funciones que ahora vamos a ver Otro dato importante también Es que estas herramientas Las típicas de Victorinox Fueron fabricadas por Victorinox Los alicates fueron fabricados por Victorinox Pero el resto de las piezas ¿Vale? El resto de las herramientas Fueron cosa de una empresa americana Que se dice que las derivó a China O sea que entiendo que son fabricadas en China Vamos a pasar a ver todas esas herramientas Comenzando como no Por la hoja grande Ahí está La hoja grande de esta Auto Tool Que como estáis viendo Viene en su totalidad perlada ¿Vale? Deciros que esto Sería el seguro ¿Vale? Como ya sabéis Como la Swiss Tool Y que la forma de desbloquearlo Es tirando de estas dos patillas Hacia atrás ¿Vale? Vamos a cerrarla O bueno mejor dicho Eso Vamos a cerrarla Y vamos a sacar Otra de sus herramientas Que es esta que estáis viendo Que es el destorriñador plano Con abre botellas Y pelador de cables ¿Vale? Mirad que chulada Lo mismo Con freno Ya sabéis Vamos a cerrarlo Y vamos a sacar A ver si puedo Porque realmente Está bastante duro Aquí está El abre latas De Victorinós Como dato curioso Quiero deciros Que hubo otro modelo De esta Auto Tool Que no venía con el abre latas Porque obviamente El abre latas No lo necesitas En el coche ¿No? Y venía con un destornillador Plano largo De dos milímetros ¿Vale? Así que este que estáis viendo Es el primer modelo De los dos Que salieron En un corto periodo de tiempo Ya que como antes Os dije Solamente estuvo A la venta Durante dos años Vamos a cerrar Este abre latas Y pasamos A una de las herramientas Que más me gusta Y que es más usable Como el destornillador Philips ¿Vale? Ahí lo tenéis Y que lo mismo Para desbloquearlo Tiramos de estas patillas Y lo guardamos Antes de pasar a ver Las herramientas Más importantes De esta Auto Tool Vamos a ver Sus alicates Nos vamos aquí Hacemos así Y ¡Wop! Aquí los tenemos La verdad es que son Unos alicates Muy potentes Y como estáis viendo Viene grabado El logo de Victorinós A este lado Y por aquí La palabra Victorinós Tienen dos funciones Una es El hacer alicate Obviamente Y otro es El pelacables ¿Vale? Que ahí lo tenéis La verdad es que son Muy muy potentes Aunque no son tan cómodos Como los de la Swiss Tool O la Spirit ¿Vale? Ya que son muy grandes Y la verdad es que No se cogen tan cómodamente Como en las otras dos Multiherramientas Ahora sí Vamos con las herramientas Más importantes De esta Auto Tool Y es que Este tipo de herramientas Solo las podéis encontrar En este modelo ¿Vale? Nos vamos a este lateral Y aquí podemos encontrarnos Con una linterna Que por cierto No alumbra Absolutamente nada Es verdad que esto No sirve para nada Y esto es uno de los motivos Por los que esta Auto Tool Se dejó de vender ¿Vale? Es verdad que no se le puede comparar Con los LED actuales Pero en el año 2000 Yo creo que había mejores Linternas que estas Si nos vamos a este lado Accederemos a esta tapita Donde podremos cambiar Esa pila En el caso de que Se nos gaste ¿Vale? Pero ya os digo que Madre mía No alumbra absolutamente nada Ahora sí Nos vamos a la herramienta Que más me gusta De esta Auto Tool Y es esto Que parece un soplímetro De la Guardia Civil ¿Vale? Pero no lo es Es un medidor De presión de neumático ¿Vale? A mí ¿Qué queréis que os diga? Me encanta La verdad es que Otra herramienta Con un gran fallo Y es que No se puede acceder A la batería O a la pila Que tiene en su interior Aunque aquí lleva un tornillo Esto no se puede desmontar Entonces si se agotaba La pila del interior No funcionaba El medidor de presión Y no se le podía sustituir Ese fue otro De los grandes motivos Para descatalogar Esta Auto Tool Pero 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 Este modelo Que tiene Como ya os he dicho Entre 17 y 19 años La pila que lleva dentro La batería Sigue funcionando Como el primer día Y Ahí lo vais a ver Ahora Lo primero que tenemos que hacer Para usar Este medidor de presión Es irnos A la puerta De nuestro vehículo Y mirar Que presión Llevan nuestros neumáticos Como veis En este caso El coche que estáis viendo Lo marca en bares ¿Vale? Que sería la unidad Por así decirlo De presión europea Y en PSI Que sería la unidad De presión Anglosajona En este caso Ya os he dicho Que esta victoria No solo se vendió Para Estados Unidos Así que como estáis viendo Ahí marca una presión Que vamos a ver Si nuestro neumático Tiene la adecuada Así que quitamos El tapón de la válvula Sacamos nuestra Auto Tool Y lo comprobamos Y como vais a poder ver ahora Efectivamente Marca una presión De 39 PSI ¿Vale? Creo en la pegatina Marcaba 38 Bueno pues 39 Es una cifra Que es más que adecuada Para nuestros neumáticos ¿Vale? Como estáis viendo Este marcador de presión Funciona perfectamente Y la verdad es que a mí Me ha sorprendido Porque como ahora Estaréis viendo Es muy fiable Ya que Yo estoy comprobando Las presiones A través del ordenador Del coche ¿Vale? Y me marca que efectivamente También tiene 39 PSI De presión En la rueda delantera Izquierda Que es en la que acabamos De comprobar Si nos vamos A la parte de atrás ¿Vale? Nos encontraremos Con otra de las herramientas Que más me ha gustado ¿Vale? Y que la verdad Os digo que Cuesta un poquito Sacarla ¿Vale? Y que No he probado En el coche Porque esta etiqueta Dificulta Que se pueda probar Y es que Como os he dicho No se la voy a quitar Y esto es Un raspador Para los cristales Para la luna De los coches ¿Vale? Si no tuviese la etiqueta Lo desplazaríamos Un poquito más Lo desplazamos Queda en el centro Y de esta manera Podríamos rascar El hielo De nuestra luna ¿Vale? Pero como os he dicho Prefiero más No usarla Obviamente estamos en verano No voy a encontrar Una luna con hielo Y he preferido No Como os digo No quitar la etiqueta Y ni siquiera probar Esta herramienta Vamos con la última herramienta De esta autotool Y es ni más ni menos Que el extractor De fusibles Que seguro que Para muchos de vosotros Os resulta Una herramienta Muy inútil Pero quería mostraros En este vídeo La forma correcta De utilizarlo Como veis Se coge A modo de pinza Y de esa manera Podremos extraer El fusible Además si os fijáis Justo debajo De los fusibles Este mismo coche Trae otro extractor ¿Vale? Así que realmente No es digamos Una herramienta Que se vaya a utilizar En el día a día Lo primero Porque nadie saca Los fusibles De su vehículo Para nada Y lo segundo Porque hoy en día La gran mayoría De coches Traen su propio extractor Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Pero antes de despedirme Quiero darle las gracias A cuatro de mis compañeros Que me ayudaron A filmar las tomas Del coche Así que muchísimas gracias A Sergio A Roberto A Johnny Y a Pablo Y a todos vosotros Deciros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma De demostrármelo Es dándole muchísimo amor Al vídeo En forma de likes Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba Y para los que quieran Seguirme en las redes sociales Por aquí abajo Os las estaré dejando Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain Chao Ey Pero antes de irme Como siempre Recordaros a los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la navajería De mi amigo Héctor En México Por cierto Estos últimos Tienen todas las Swiss Tools De su página web Con un descuentazo Pero es que además Si aplicáis el código Big Spain Obtendréis otro 5% De descuento ¿Vale? No obstante En la descripción Del vídeo Os dejaré El enlace Para que podáis conseguir Todas las Swiss Tools A un precio increíble